Internacional Free Music continúa el concierto Insiga el sabor Leíto Allesta Para Alvarito, la gente de AICE, fotografía profesional Vasitos para bailar, vasitos para gozar Para bailar con minera, vasitos para bailar Para bailar con minera, vasitos para bailar Ayer dijiste te quiero, no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Vasitos para bailar, vasitos para gozar Para bailar con minera, vasitos para bailar Mañana cuando me vaya, tú te acordarás Porque juntitos bailamos, vasitos para bailar Vasitos para bailar, vasitos para gozar Para bailar con minera, vasitos para bailar Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Tú ella de mi pobre corazón Tú ella de mi pobre corazón No voy a llorar, voy a llorar No voy a llorar, voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar Yo voy a llorar, voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar Yo voy a llorar, voy a llorar Yo voy a llorar, voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar Y las manos arriba quiero ver y todos saltando, saltando, saltando ¿Cuándo vale un beso tuyo? ¿Cuándo vale una ilusión? ¿Cuándo vale la esperanza? Me deja tu corazón ¿Cuándo vale la esperanza? Me deja tu corazón Por una caricia tuya Por un poco de tu amor Por una caricia tuya Por un poco de tu amor Por una noche contigo Ya no sé que diera yo Por una noche contigo Ya no sé que diera yo Me tienes loco Con tus ojos, con tus labios Con tu cuerpo, con la forma Que tú tienes de mirar Me vuelvo loco Cuando pasas por mi lado Y me sonríe Y me sonríe Con tus señas y te burlas de mi amor ¡Valentín! ¡Valentín! No pude mentira Te tendré a mis pies Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Levantando la mano Ahí Eso Si, si, si Si te vas con el pleno agarras tu maleta Si no vuelves más Ay, si te vas con el pleno agarras tu maleta Si no vuelves más Ay, si te vas con el pleno agarras tu maleta Si te vas, te vas Puedes llevarte mis camisas y mis besos Y en manantial de tu muerte paciente Puedes llevarte las malas sin dinero Toma la duda que tú quieras más competente Pero me dejan conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejan conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad